Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo mito personal de armas del Demon Soul. Voy a deciros dónde conseguir estas armas y cómo conseguirla. Como digo, el mito personal son las armas que a mí más me han gustado, con las más a gusto estado, así que me gustaría que me dijerais en comentarios cuáles son las que más han gustado a vosotros. Pues nada gente, si os gusta el vídeo, dadle un buen like, suscribiros al canal, que se agradece muchísimo, no me enrollo más y vamos con el top. Bueno, comenzamos con la Key Hit, esta arma que ya sabéis que es una espada curva, bastante rápida y con un buen daño base. Esta arma aplica hemorragia a los enemigos, así que vamos a potenciar esta característica haciéndola en el herrero acitada, para que haga hasta 300 de sangrado, lo cual es más del doble que su base. Además, a partir de nivel más 3, nos va a escalar S en destreza, así que ya veis, un arma buenísima, que nos pide pocos atributos y muy fácil de conseguir. También esta arma es muy recomendable para cuando nos hacen emboscadas, por su set de movimiento podremos limpiar la zona rápidamente. A favor, escala S en destreza y es muy fácil de conseguir. En contra, es poco útil para los jefes, además que tiene una durabilidad un poco baja. Espada grande en luz de luna, un arma clásica en la saga. Recordemos que ha aparecido en los 3 Dark Souls y en el Bloodborne. Bueno, pongo esta arma tan abajo del top, porque realmente donde le vamos a sacar partido es en el PvP. ¿Por qué me diréis? Pues porque no la pueden bloquear los escudos, tal cual, con lo cual vamos a tener una tremenda ventaja sobre el rival. Además de esto, escala S con fe, así que si tenemos un clérigo o buen nivel en fe, vamos a tener un arma muy potente. También cabe destacar que podemos bloquear el daño mágico con ella, reduciendo el 80% del daño, más que muchos escudos, ¿eh? Bueno, y también, ojito con esto, que solo pesa 2 kilos. Bueno, los puntos a favor diríamos, sobre todo, que no la pueden bloquear los escudos y también, como acabo de decir, la reducción en bloqueo del daño mágico, ¿eh? Y en contra, que nos va a pedir un requisito poco común, que es 24 de fe. No todo el mundo suele subir esta característica, ¿vale? Y luego también que tiene un daño moderado, es un daño un poquito bajo. Y volvemos al santuario de las tormentas, al límite de la isla. Ya veis que en esta zona vamos a encontrar unas muy buenas armas para empezar en el juego. Os recomiendo que lo antes posible os vengáis para esta archipiedra a recogerlas. Bueno, qué decir de la mítica Uchigatana, ¿eh? La verdad que estaba entre esta y la Makoto, pero esto es como elegir entre mamá y papá. La verdad que me he decantado por la Uchigatana, porque ya sabéis que la Makoto nos va quitando vida poco a poco y eso no me gusta nada. Sé que podemos compensarlo con el escudo del adjudicador, pero la verdad que me gusta más la Uchigatana. Bueno, esta arma os recomiendo llevarla a dos manos. Vais a hacer un daño tremendo. También os recomiendo hacerla afilada, porque nos va a llegar a escalar ese en destreza. Lo que ya no me gusta tanto es la durabilidad que tiene. Resumiendo, un arma muy completa, perfecta para destreza con un muy buen daño y un buen alcance. A favor diríamos que sirve tanto como para jefes como para enemigos random y es letal a dos manos. En contra, la durabilidad que tiene, que es un pelín bajo. La Rompehuesos, una de mis armas pesadas preferidas. Menudos castañazos vamos a pegar con ella. Pero, como buena arma pesada, vamos a necesitar aprender el timing perfecto de ella para no quedar expuestos. Además de infringir una gran cantidad de daño, vamos a recibir protección al fuego con solo un puñarla. Como veis, esta espada no tiene filo, así que lo que vamos a hacer a los enemigos directamente es aplastarlos. Esta arma, para sacarle el máximo potencial, vamos a tener que llevarla, obviamente, a dos manos. Así que olvidaros de escudo. Y vamos a necesitar también una muy buena resistencia para poder rodar sin apuros. Ya veis, mucha potencia de ataque a cambio de estar más expuestos a los enemigos. A favor, es que hace un gran daño. Y también que nos protege del fuego. En contra, obviamente, al ser un espadón que es muy lento y muy pesado. También necesitamos unos requisitos altos para equiparla. Bueno, y aquí tenemos un arma muy básica, pero a la vez estupenda para los primeros pasos en el juego. Esta lanza es capaz de causar un gran daño con un rango estupendo. Además, podemos atacar con el escudo en alto, lo que es un punto a favor para los principiantes. También me gusta mucho porque podemos subirla a muy buen nivel en las dos primeras zonas del juego, con lo cual podemos tener un arma muy poderosa al principio. También podemos imbuirla con fuego, magia, etc. Además, tenemos que tener en cuenta que esta arma es estupenda para hacer daño a los enemigos que llevan armadura de metal. Puntos a favor. Atacamos y guardamos la distancia siempre. Y es perfecta, como he dicho antes, para los principiantes. En contra, nos va a costar romper la guardia del enemigo. Y se nos va a quedar un poquito corta de daño en New Game Plus. Bueno, mi catalizador preferido. Ya sé que a muchos igual nos compensa que nos quite el 50% de puntos de magia, pero a mi parecer esto lo podemos medio arreglar con el anillo que nos lo regenera. Y si tenemos la bracamarte de luna creciente, los tendremos casi siempre a tope. Yo os recomiendo este catalizador con un mínimo de 200 puntos de magia. Así al equiparlo se nos quedará en la mitad, que son 100, y podremos lanzar los hechizos más potentes sin problemas. A partir de New Game Plus lo recomiendo llevarlo. Si no, con los catalizadores normales le vamos a hacer cosquillas a los enemigos. Bueno, con este catalizador vamos a tener un 143% más de potencia mágica, con lo cual les va a doler a los enemigos cada vez que les lancemos un hechizo. Este catalizador escala a magia. Así que a mi parecer es el catalizador perfecto a partir de New Game Plus. A favor diría que tiene un daño increíble si lo potenciamos con los anillos. Y es muy bueno para PvP. En contra, evidentemente, la reducción del 50% de puntos de magia. Y también que no lo podemos mejorar. Para mi, la mejor arma que podemos tener al principio del juego con muchísima diferencia. De hecho es un arma con la cual podemos pasarnos todo el juego perfectamente. De verdad que lo tiene todo. No la pongo en el número 1 porque la otra hace más daño. ¿Qué características tiene esta arma? Vamos allá. Daño mágico. Nos regenera puntos de magia. Ojito con esto, eh. Es rápida. Pesa un kilo y medio. Pide pocos requisitos para equiparla. De verdad que es un arma muy top. Esta arma puede gastarla también perfectamente para los jefes, ya que la mayoría son vulnerables a la magia. Así que nos va a venir genial a todos los que llevemos un mago o tengamos buen nivel de magia. Recordad que además escala A en magia. Sinceramente no se me ocurren muchas armas mejores que esta para algún mago. Además de todo esto, infringe hemorragia al enemigo. De verdad que es increíble esta arma. Puntos a favor. Muy buena para magos. Además de eso es muy rápida y regenera puntos de magia. ¿En contra? Pues por poner algo vamos a decir que es mala para enemigos con armadura. Bueno, pongo que esta espada la vamos a conseguir en el túnel colmillo de piedra en las instalaciones de forjado porque aquí es donde no la van a forjar, ¿vale? Realmente para conseguir esta espada tenemos que derrotar al antiguo rey Halan, conseguir su alma. Luego tenemos que vencer también al viejo rey Doran y conseguiremos la espada del demonio. Luego por último al rey Halan y conseguiremos la espada del alma, ¿vale? Cuando lo tengamos todo la llevaremos y nos la forjará Ed en el túnel colmillo de piedra en las instalaciones de forjado, ¿vale? Bueno, en mi opinión, como digo, esta es la mejor arma del juego. Vaya potencia de ataque tiene. Nada más ni nada menos que 540. Además viene así de serie. En el momento que la tengamos simplemente es equiparla y a disfrutar. No la podemos mejorar, ni escala con nada. Pero es que si no se estaría rotísima, ¿eh? Bueno, tiene la mitad de daño físico y la mitad de daño mágico. Ya sabéis que muchos jefes son débiles a la magia, así que la convierte en un arma estupenda para ellos. Esta arma va bien a una mano y a dos manos. Personalmente la suelo gastar corriendo hacia el enemigo a dos manos y golpearlos. Suele ser un daño letal. Un arma muy equilibrada, con daño mágico y un daño total tremendo. Puntos a favor. Mitad de daño mágico y mitad de daño físico. Muy buena para los jefes. Y en contra es que nos pide unos requisitos muy variados. Bueno gente, pues nada, hasta aquí el top. Espero que os haya gustado. Seguramente vosotros tengáis otras armas favoritas. Nos gustaría que me lo dijeras en comentarios cuáles son las que más os gustan a vosotros. Y nada, gracias por ver el vídeo hasta aquí y lo que os digo siempre, si os ha gustado, dadle un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!